La oveja yao es singular Será tu amiga aunque no sepas bajar Es peculiar, no vas a olvidar La vida con la oveja yao La oveja yao es singular Sus trucos nadie va a poderlos igualar Me va a gustar este lugar Ven a hablar con la oveja yao Ven a hablar con la oveja yao ¿Qué es lo que quiero? Ya, 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 ya. Ah, 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 ah. Hm. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!